El operativo de Semana Santa y Pascua se ha ido afinando ante la proximidad del periodo vacacional. Protección Civil de Bahía de Banderas cuenta con tres ambulancias, un camión bomba y dos camionetas listas para atender a turistas, informó Adolfo González González, coordinador del Área de Riesgos de Protección Civil de Bahía de Banderas. Asimismo, ya se tiene definidas las playas que se cubrirán con el apoyo de la Guardia Nacional y Marina. En cuanto a los recursos humanos en Protección Civil, Adolfo González comentó lo siguiente. Recursos humanos, bueno, ahorita contamos con una plantilla de 64, si no me equivoco, 64 trabajadores que tenemos ahorita. Se cubren tres guardias, se cubre una guardia, estoy contando al personal administrativo también, y se cubren tres guardias, se cubre una guardia el día de hoy, y esa guardia el día de mañana a las 8 de la mañana hace un cambio por la siguiente, pues es A, B y C, son tres guardias. Asimismo, informó que ya se tienen detallados los módulos de información que operarán, aunque de ellos se dará a conocer el día del banderazo. Dijo que esperan arribo masivo de turistas. Estamos también tomando en cuenta y considerando que va a haber una afluencia mayor, debido a que se sabe que se va a abrir la otra parte de la autopista, entonces estamos esperando más gente de lo normal. Va a ser algo típico, creemos. Así mismo, recomiendo lo siguiente, escuchemos. Las recomendaciones de siempre, ¿no? Sabemos que la mayor de las ocasiones ocurren por ingesta de alcohol y se meten a nadar, sobre todo en playas, pleitos, gente que está tomada y sale mal ahí, se pelean y todo eso. Vamos a tratar sobre todo de esa gente, pues mantenerla un poco alejada o que no haya mucha ingesta de alcohol, sobre todo con botellas, botellas de vidrio. Es lo que se comentó también el día de hoy. ¿El control de botellas y todas las cosas? Ese tema se trató el día de hoy para no permitir el acceso con botella de vidrio, sobre todo. Para Radio UDG Puerto Vallarta y Canal 44 TV, Javier Santos.